La Radio 247FM.com presenta, presenta Señores, si es que el Bank United le cerró la cuenta al expresidente Donald Trump. El Banco de Florida, Bank United, anunció este viernes que cortó lazos con el expresidente Donald Trump al cerrar dos cuentas que tenía el republicano y sumarse así a otras entidades bancarias que han hecho lo mismo tras el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero, perpetrado por algunos de sus seguidores. Informaron este viernes medio de prensa. No obstante, Bank United, con sede en Miami Lakes, sur de Florida, no detalló que el cierre obedeciese a los disturbios que protagonizó un grupo de trumpistas en la sede del Congreso de Washington. Ya no tenemos ninguna relación de depósito con él, manifestó Banks United. Señores, si es que el caco muñeca, le están cerrando muchas puertas. Esto es Notitas Picantes de Farándula y Algo Más. Mi nombre es Camila Amelia para República Musical. Donde quiera que te muevas, donde quiera que estés, por aire, mar o tierra, la radio 247 FM, la mejor música, las principales noticias, el mejor contenido en la palma de tus manos, la palma de tus manos. La radio 247 FM, primera radio y televisión digital de República Dominicana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, República Musical, y descárgala gratis en Google Play y App Store. La radio 247 FM. Síguenos en todas las redes sociales. Programada por Franklin Medina.